La imagen de Acapulco está por los suelos, ya que no hay autoridad que haya impedido o retirado a las personas que han bloqueado la costera Miguel Alemán, criticó el presidente de la Asociación de Hoteles y Empresas Turísticas, AETA, José Luis Smithers. Pidió a las autoridades que apliquen la ley a las personas que afectan la movilidad del puerto y la economía local. Ya tienen que hacer algo importante, ya porque aparte van a bloquear y mañana ya encontraron sus amiguitos, ya encontraron sus amiguitos, toda la gente que no pudo rapiñar, pues están ahí, están ahí porque no pudieron rapiñar. La imagen de Acapulco ya está pisoteada, el día a día de Acapulco nos están dañando, nos están afectando a estos desadaptados, ya que los quiten, por favor. Ante los constantes bloqueos en este punto de la diana cazadora en la costera Miguel Alemán, la AETA solicita que se retiren a quienes vengan a bloquear con los antimotines, así se evitará más afectaciones al puerto de Acapulco. Edwin Zaratanalente, les ha informado Hugo Sandoval Alcaraz para RTG Noticias.